¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Dreamfall Y bueno, en este capítulo vamos a ver si podemos Bajar a la fábrica Abajo, porque estamos aquí arriba Vamos a ver Por aquí, no parece... Bueno, sí, por aquí chicos Bueno, ahora vamos a bajar abajo Vamos a ver que hay abajo Vaya Es una línea de producción Parece bastante anticuada Vamos a entrar por aquí Esta consola debe de... Esta consola debe de controlar toda la planta Esta consola debe de controlar toda la planta Vamos a ver Ese panel controla las compuertas del muelle de carga Tampoco De momento no podemos hackear nada No me gusta un pelo, la verdad esta Este sitio no me gusta un pelo Parece bastante anticuada Me parecen guatillas Si no me equivoco Según dice aquí Estoy en el preciso lugar En el que se originó la intrusión O tal vez justo encima Vale, ahí hay una... Parece ser de algún tipo de conducto de ventilación Noto una corriente de aire Vale, pues a ver Ahora que llevar ese gancho de allí Hasta aquí Para Levantar esa verjava Así que vamos a dar la vuelta por aquí otra vez No sé si aquí habrá algo Ah, pues sí, mira Pues mira que bien La verdad es que se agradece Cada luz Y esto no creo que sea muy difícil Vamos Vale, pues si no me equivoco Con este de aquí Se baja Sí, efectivamente Lo pone ahí Y con este de aquí Se desplaza Vale Vamos a desplazar hacia ese lado Bien Creo que un poco más No vendría mal Ahí, perfecto Un poquito más Perfecto Y ahora es como salgo de aquí No, aquí no es Vale Pues simplemente Era tocando un lado Bien Y ahora deberíamos de ir a colocarlo Y tras colocarlo Deberíamos de subir eso Vale Vale Bien Pues ya tenemos levantada la verja Ya podemos entrar ahí adentro Vamos a salir Y nos vamos a introducir Pues a reja De ahí abajo Vamos a ver Estamos En otra especie de sala Parece Hay un lector de tarjetas O sea Igual puedo Igual O sea, igual Sí No, no puedo hackearlo Cerrada Cerrada Y cerrada Parece que funciona Y si sub Ya ven Y si intentamos usar Es un lector de tarjetas No Bueno Bueno Chicos Vamos a ver Si podemos hacer algo Ah, vale Vale, vale Será aquí No, estaría menos de ahí De ahí sí Una tarjeta de acceso Una tarjeta de acceso Vale, perfecto Pues esa tarjeta será para aquí No, no está No está aquí, no No está cerrada Pero de ahí sí era Bueno Esa jugularía que soy yo Y esa casa de allí Es la casa de los sueños esos raros Un cubo de datos Una cama, una paciente Una niña ¿Quién era? ¿Qué era lo que hacían aquí? Y fuera se ve nieve Claro, es lógico Es donde vivía la niña esa pequeña Porque, vamos a ver Ella está en una zona con nieve Miércoles 23 de septiembre Habla la doctora Park La doctora Shubov se encuentra con el sujeto en su habitación El sujeto está mejorando de su enfermedad prolongada Responde bien a los estímulos Y parece estar de buen humor Incluso me ha sonreído cuando he pasado esta mañana Para ponerle de inyección No ha hablado mucho Pero Faith siempre ha sido chica de pocas palabras Sin embargo, estamos teniendo problemas con la nueva droga sintetizada Y la inyección de Morpheus de ayer causó al sujeto cierto grado de molestias y dolor Extraoficialmente, debo admitir que tengo mis reservas por haber sometido a alguien a estos experimentos Es verdad que Yiba la creó para este fin Y nunca ha llevado una vida normal Pero aún así En cualquier caso no tenemos elección No hacemos más que seguir órdenes Y desde la central de Whitey Son inflexibles si quieren que avancemos Quieren resultados y los quieren rápido O es posible que cierren Si sucediera eso Faith, el sujeto Tendría que ser destruida Joder 9 de octubre Hoy es viernes o eso creo Pues llevo una semana sin ver la luz del día Faith, el sujeto, ha caído enfermo de nuevo No hemos dado con la causa de este último contratiempo Pero parece que el corazón de Faith se está debilitando No sé si es por su estado o por las drogas En cualquier caso, lo cierto es que necesita un hospital de verdad Desgraciadamente esa no parece ser una opción La central no quiere trasladar al sujeto A mí... A mí me gustaría poder hacer algo El... El sujeto... Bueno, espero que no tenga que morir aquí Faith no es... No es más que una niña Y me siento responsable al menos en parte Es obvio que solo hacemos nuestro trabajo Pero aún así... Me voy a casa El doctor Gondal se encargará de mi próximo turno Yo necesito... Descansar Dormir No duermo desde hace... Da igual Hoy es día... Finales de octubre ¿Qué? 3 de noviembre Vaya El... Sujeto está muy enfermo Le hemos suministrado una potente inyección del nuevo Morpheus Como nos ha pedido la central Pero no... Está respondiendo Hay algo importante que va mal Creo que son las dosis No creo... No creo que aguante Espera, espera Algo está sucediendo Esto es... Muy, muy extraño Oye, oye ¿Tu consola ha dejado de funcionar? Esto es... Es muy extraño Solo hay... Estática Es como... Como un... Aquí solo estoy recibiendo estática ¿Qué está pasando? Bien, bien Ya estamos de nuevo Estamos... Estamos bien Ha sido extraño Durante un instante he creído ver... Mierda Oh, mierda Creo que... Creo que la hemos perdido La hemos perdido No estoy recibiendo ninguna... Lectura Encefalograma plano Creo que está muerta Creo que está muerta Faith está muerta La dosis Creo que la hemos... La hemos... Creo que está muerta Por favor, puedes... Por favor, ven a reconocerla Creo que está... Está muerta Creo que acaba de fallecer Vamos Eso es todo 5 de noviembre Estamos... Limpiando el laboratorio No podemos dejar nada O alguien podría... Moriría... Es extraño Pero yo... Vi como moría Vi como... Nos abandonaba Pero creo... Creo que ha sucedido algo No estoy segura de que puede ser Pero ha sucedido algo Primero ha sido esa... Estática por todas partes En los monitores Anuló la mayor parte Del equipo médico Durante unos 15 segundos Y después... Juraría que he visto algo Por un instante Un efímero instante Una... Una sombra Una casa La casa de Faith Su casa de muñecas No pienso decir nada a nadie Ni de los experimentos Ni del laboratorio No de... Lo que ha sucedido Pero voy a dejar este cristal aquí No permitiré que se laven las manos Como si ella nunca hubiera estado aquí Como si nunca hubiera existido Se merece algo mejor que eso Merece ser recordada Era una persona Una chica Se llamaba Faith Habla la doctora Janine Park Eso es todo Joder, tío Bueno, pues según nos acabamos de enterar De que... Eh... La doctora esta Mató... Con sus experimentos Esos que hicieron Acabaron con la niña Parece que funciona La mataron Por decirlo de una manera Acabaron con ella Acabaron con ella La estaban drogando Le estaban metiendo Eh... Morpheus En dosis no preparadas Para una niña tan pequeña Y se ve que la mataron ¿Vale? La tenían ahí haciendo experimentos A la pobrecilla Son dibujos de Faith Me pregunto ¿Qué le pasaría por la cabeza? Prisionera aquí Mientras experimentaban con ella Es horrible Bueno, y no hay nada más No voy a mirar aquí No, creo que no hay nada más Mira que no dejará a la niña salir Ni siquiera Joder, es que hay que ser Pugnante, tío Para hacer eso Bueno, chicos En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado Like, comentar Y hasta la próxima